Muy bienvenida, Patricia. Sí, porque él justamente, como decía Janine, nos trae grandes consejos para que usted se pueda cuidar en la casa. Porque muchos no tenemos quizás el tiempo o la platita para ir a estos lugares tan cómodos y tan bonitos como la spa, que nos hagan cositas en la cara. Y en invierno, uno se engaña, uno dice, bueno, el sol de invierno no me va a quemar el rostro, siendo que en la nieve es bastante complicado. Y el frío tampoco me afecta, pero sí afecta, Patricia. Mucho. Quizás en invierno estamos un poco más expuestos, sobre todo la gente que sube a la montaña o que está viviendo cerca de la montaña. Los rayos UV se potencian mucho más que el verano, son bastante más dañinos, ¿ya? Así que, bueno, hoy venimos con unos consejos bastante simples también. Me encantó, me dio hambre. Estamos un poco más desordenados de colores y cosas. Ya. Pero consejos que sirven para, como decíamos, aquellas personas que están en su casa, que no tienen tiempo de salir, si no tienen los recursos, pueden ir a una clínica y todo. A Patito que está desachado sus cremas también, que se cuida. Hombre, también tienen que cuidarse. Entonces, partamos con la primera receta. ¿Y para qué? Porque sé que el azúcar es muy bueno para algunas cosas. Cuéntame. Quedamos la semana basada de darle un consejo a una amiga, ¿cierto? Que hiciera un peeling en su casa. Ajá. Y en el fondo hay un peeling facial que está en base a azúcar y que es muy, muy, muy simple. Las personas, todos tenemos en la casa jabón, ¿cierto? Sí. Vamos a mostrar un poco de acá. ¿Cuál consejos tú? Yo consejo jabón de glicerina. Ojalá neutro. Ok, ya. Porque como vamos a trabajar la cara, ¿cierto? Siempre es bueno que para la cara usemos jabones libres de pH. Hay unos jabones faciales también que no son tan caros, fíjate, y que son bien buenos. Incluso en los supermercados. Hoy en día es bastante fácil encontrarlo en los supermercados, en todas partes. Antes era como que el médico te decía, oye, un jabón sin pH. Y uno como que se complicaba la vida, donde lo encuentre y todo. Hoy en día muchos jabones tienen sin pH. Son baratos, equivalentes a un jabón normal. Entonces, lo que es super simple de hacer... Ya, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que este en puntual no lo vamos a aplicar, los otros sí, ¿ah? Ya, no, yo quiero saber cómo lo hago. La persona se va a jabonar las manos con su jabón, libre de pH, ojalá de glicerina. Yo lo voy a hacer, ¿ah? Sí, hagámoslo, porque tenemos este billetito ya. Yo te traigo un medio. ¿Me vas a pasar por la cámara? Pero por detrás tuyo. Estoy así. Ok. Yo me jabono las manos, ¿cierto? Me pongo un poco de jabón. Jaboneo. Jaboneo. Palma con palma. Jaboneo. Y aplico azúcar. Ok. Ok. Azúcar. Mira. Y esto toma una textura como aquellas cremas que vienen especialmente para exfoliar la piel. Perfecto. Y esto... Este es para el cuerpo. Se suele tocar, mira, toca la textura. Sí, te gustó. Exactamente lo que tú dices. Entonces, es súper bueno que cuando las personas tienen hijos en la edad de la pubertad, en la adolescencia, ¿cierto? Que están como expuestos al acné y eso, que le inculquen esta costumbre, porque la verdad que van limpiando el rostro, van botando las células muertas, ¿cierto? Todos los puntos negros. O sea, para las espirillas iré bastante, los puntos negros, esas cosas que son tan feas, y tan atroces. Sí. Y el exceso de grasa también en la cara, entonces. Oye, tú dices que entonces con esa combinación se van que las espirillas, los puntos negros... Es para limpiar los cutics de forma profunda, es como una exfoliación, digamos, la verdad. Pero la verdad que, usted está un poco a la distancia, pero la textura es igual, igual a una crema típica para exfoliar la piel. La notaria que soy yo, lo comprobé. Sí, la notaria. Oye, ¿se la recomiendas para el cuerpo o para el rostro? Es para el rostro. Porque para el rostro no puede ser un poco agresivo el azúcar. Lo que pasa es que para el resto del cuerpo necesita un tipo de exfoliación un poco más profunda, más fuerte. Como con sal de mar. Y lo hicimos con sal de mar en una de las... Que tú no estabas. ¿Tú conoces algo? Se nota que no nos vio, ¿ah? No nos vio. Es que estaba fuera de Chile, no fue bien. Que no es su excusa. Ya, entonces, esto primero de azúcar con jabón libre de pH, sirve para los cabros con espinilla, con puntos negros, para limpiar y exfoliar absolutamente. El rostro. ¿Y para la dama y el varón? Para la dama y el varón. El niño y la niña. Patricio, ¿tú te haces este tipo de exfoliación en el rostro? Sí. ¿Sí? ¿A cuánto tiempo? Una vez a la semana me hago una exfoliación ahí pequeña. ¿Y te sirve? Sí, pero algo simple no va. Nada muy... Nada que voy a un lugar, sino que compro estas cremitas que tengo. Claro. La textura. Ah, he ido, se va a ir. Miren, nosotros podemos, como notarias que somos, también podemos dar fe que se le ve muy bonito el rostro a Patricio, porque se cuida semanalmente su piel. Y se hace algo muy importante. Yo también lo hago. Yo también lo hago. Oye, queremos seguir saliendo Patricio, estamos muy ansiosos, porque yo sé que la gente en tu casa va a tomar medidas al respecto. ¿Qué más nos trae y para qué? Hoy, a ver, ahora vamos a pasar a hacer una máscara de yogur con miel, que la otra vez habíamos quedado y que era bastante buena para mantener la humedad que necesita nuestra piel, porque el yogur, recuerden que sella. Por lo tanto, con miel y con unas gotas de limón, vamos a hacer una especie de crema o una mezcla. Entonces, yo soy tu secretaria. Muchas gracias. Pero por favor. Nuestra enfermera. Oye, me cobría el yogur. Sí. Y miel, ¿no? Miel y limón. ¿Lo vas a hacer en tu mano? Bueno, sí. Debes tener las manos suavecitas después de tanta... Claro, tanta... Tanto piel y tanta cosa. Y tiene rico olor el jabón. Sí, es rico. Oye, ya, entonces tenemos yogur. Entonces, esto... Es tierno el pato. Es tierno. Ah, bravo, sí. Si no me lo desconcentro, nosotros tenemos que darle el dato a la señora a su casa. Ya, entonces con esto, ¿qué le vamos a decir a la gente? A todas esas personas que salen temprano en la mañana, ¿cierto? Que están expuestas al frío, que se les quebraja la cara, se les quebraja la piel de las manos y todo. Se despeñeca la nariz también con el frío. Muchas veces, ¿ah? Y con tanto sonarse, con los refrios también. Así que, bueno, este es un secreto bastante simple también. Un yogur natural, ¿cierto? Que lo que hablábamos la otra vez, que... Sin azúcar. Sin azúcar. Claro. Que la mayoría de estos viene sin azúcar ya, ¿cierto? Y vamos a hacer una mezcla... La pastita. Una pasta. Ok. Que vamos a aplicar... La mitad se lo puede comer y la otra mitad lo usa para la cara. Que no, creo que quede tan bueno con miel y limón para comerse. Sí. Sí. De todas maneras. Agri dulce. Agri dulce. Bueno, lo importante es tener el yogur, ¿cierto? Aplicar unas gotas de limón, porque el limón va a producir una especie de cuajamiento en el yogur, ¿cierto? Lo va a cuajar. El cuajamiento lo va a cuajar. El cuajamiento lo va a cuajar. Lo va a cuajar. Que ya no me molesten, que hoy día es viernes, ya estoy desgastado. Si no te voy a ir a ese enojo. Ya estoy desgastado. Ya. Entonces ahora vamos a aplicar una cucharada de miel. Ay, 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 ay. Ay, ay. Es que cuesta... Bueno, hace frío, por eso la miel está tan dura, ojo, porque la miel... Tiene como 3 gramos de cerdo. Mira, está congelada. No sé, tiraba momito en la mañana. La era del hielo. Tiraba momito. ¿Ahí está bien? Ahí está. Cuajamiento, vamos a ver. El cuajamiento. Se va a cuajar. Ay, qué tan buena que es la miel. Mmm, está bien. No es de ulmo. Oye, está media porción también, pero no importa. Es que está muy duro, porque hace feo. Sí, pero ahí está, ya está soltando. Está cuajando, digamos. No, está soltando la miel, ya se cuajó el yogur. O sea, eso sería más bien como una mascarilla hidratante. Entonces, esto es para hacer una mascarilla que va a hidratar y va a sellar la parte externa de la piel, de tal manera que nosotros podamos mantener la humedad que necesita nuestra piel a diario. Ay, sí. ¿Cómo se aplica? Y es lo importante. ¿Y empieza la carita primero? Se limpia la carita. Ah, pues es después de la exfoliación. ¿Después de la exfoliación que empieza con azúcar? También, buena idea. Gracias. Ahí el agüita, Forjito. Agüita. La idea de esto es tener el rostro limpio, ¿cierto? Que puede ser después de la ducha de la mañana. Aunque siempre hay que considerar que después de estos tratamientos uno se tiene que volver a limpiar con agua tibia, ¿cierto? Entonces, la precaución mayor sería tener el rostro limpio. Porque lo ideal a lo mejor sería que la persona se aplique esto y después se vaya a la ducha, ¿cierto? Para su baño diario, si va a salir o depende de la actividad que tenga. Oye, pero ¿qué no vemos cómo queda sobre la piel esa última que hiciste? Esta es línea más preparada. ¡Claro! Oye, para ver la consistencia. Yogurt, primero se pone el yogur en un pocillo, las gotas de limón primero y luego una cucharada de miel. Perfecto. Y es ahí donde es la mezcla perfecta. Nuestra notaria y modelo también presta su cuerpecito. Patricio, le digo que muchas veces el limón, las gotas de limón en estas mascarillas sirven también para desmanchar la piel. ¿Es así? Mira, eso es un secreto que quiero contar la próxima semana, es que hablamos de las manos en particular, vamos a ver particularidades que produce el limón sobre las manchas. Ahora, no siempre sirve, por lo tanto igual vamos a tener que tomar ahí un poco de atención y tratar el tema con un poco de cuidado. Ya, ¿qué parte de mi cuerpo quiere que le preste? El pesito. No tengo problema en su casa, yo. No, sí, yo no tengo problema. Entonces, la persona va a tomar con su mano o con un guante, ¿cierto? Esta mezcla lo va a aplicar sobre el rostro, que sería lo ideal, y va a evitar pasar por los párpados, ¿cierto? Porque no va a ser muy cómodo. No, ¿y con el limón entre medio? No, a veces por los párpados. Oye, la textura es una crema de verdad. Sí, la textura es como una emulsión en el fondo. Sí, mira. Y en el fondo, en alguna ocasión yo le expliqué que los fluidos son la única textura que pueden penetrar los poros, por lo tanto, estos tipos de líquidos, como son muy fluidos, penetran y realmente actúan. ¿Te consejas, Patricio, aplicarlo y masajear el rostro o aplicarlo sencillamente es simplemente como un tipo de máscara. Tú lo aplicas y lo dejas ojalá 45 minutos. Hay personas que para tener un mayor efecto tienen una toalla chiquitita, ¿cierto? Y la ponen sobre su rostro mientras está recostado unos 15 o 20 minutos para que penetre mucho más. Porque al generar peso sobre el rostro, estos emulientes o estos fluidos penetran mucho más. Buen dato. Es un buen dato. Oye, ¿podemos rápidamente dar los otros porque se nos está acabando el tiempo? Sí, vamos. Rápidamente dar el dato. No se preocupe, ya me limpio. Tenemos huevo y tenemos lo que me llamó la atención es lo que tienes más allá. Ah, lo que tenemos más allá. Tienes... Caviar rojo. Caviar. Oye, ¿es más caro el caviar? No, alrededor de 3 mil y algo. Ah, ¿y para qué sirve el caviar? El caviar, una máscara de caviar, por una hora genera una cantidad de vitaminas en el rostro increíble y otro tipo de productos no lo contienen. También 45 minutos. Una hora el caviar. Ah, una hora. Limpiarse el rostro, una hora de un caviar que hoy en día está muy barato. Ok. Cierto, y la cantidad de vitaminas que penetran en el rostro son muy favorables. Y son favorables para que te quede reduciente. Ustedes han escuchado que hay cremas de caviar que son muy caras. Sí. Bueno, hay cremas de caviar, como te digo, y esto directo es el mismo efecto y solo que se mantiene una hora. Oye, ¿y el huevito? Sí. ¿Tiene que hacer la mezcla? Bueno, porque estamos corto el tiempo. Ya, entonces caviar para hidratar y para aportarle vitaminas al rostro y el huevo para... El huevo tenemos como secreto, porque tú, un estiramiento o un peeling, un efecto peeling, es partir un huevo, separar... Cuente, cuente. ...separar la clara de la yema, ¿cierto? Ya, sí. Y la clara se aplica directamente en el rostro, se deja por 15 minutos. Ay, ¿qué así? ¿Qué hay estiradita? Bueno, aquí hay estirado. Entonces, es como un buen secreto cuando uno va a ir a una fiesta o se quiere ver bien. ¡Pum! Súper simple, 15 minutos de la clara de huevo y la piel, realmente el efecto se nota demasiado. Y un olor delicioso. Sí. Bueno, bonito, barato. Un rostro por 100 pesos. ¿Cierto? Un rostro saludable por 100 pesos. Y la yema la puedo usar para la cara de la pastelera. Y la yema, y la yema la guarda, y la yema es un buen secreto para las patas de gallo. ¡Y! ¡Mum! Tú te aplicas, revuelves la yema, ¿cierto? Ya, se la tiro, le revuelve la yema y me lo aplico directo a la pata de gallo también. Y se aplica directamente a la pata de gallo. ¿Y cuánto rato? Esto tiene que ser 30 minutos mínimo. Ya. Ya. Entonces, por 100 pesos tiene un rostro estirado y tiene vitaminas para sus arrugas. Oye, me encantó, Pati. ¿Y no se lo puedo hacer más ahora y se le estiran más la ruta, no? ¿Cómo? ¿En más de media hora uno queda más estirado cada vez más o en la boca de gallo así? No, 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 no. Yo me lo dejo todo el día el huevo en la cara. Pero la verdad que, no sé de alguna vez lo han hecho ustedes, pero realmente el efecto uno lo nota. Para el pelo sirve. Me encantó. Entonces tenemos para este invierno yogur con miel y limón. Tenemos el caviar que te lo puedes aplicar directo a la cara por lo menos una hora. Claro. Yema de huevo y clara de huevo, la yema para pata de gallo, la clara es para el rostro y finalmente el pirin. Un esfoliante que es de jabón con azúcar. Te vamos a esperar la próxima semana para que nos dejes el dato del limón. Porque todos tenemos mancha la piel muchas veces después del embarazo quedas manchada. Así que te vamos a cobrar el dato del limón. Bueno, todo bien. Y viene la próxima semana, Patricio. Sí, de todas maneras. Un apoyo. Gracias.